¡Gracias! 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 No saben por qué venidos son violentos porque hoy en este rato no se van a pasar No sé, no sé, no sé qué pasa No sé, no sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa No sé cómo se me dice bien Y en el palado de mi casa no me interroga No me hiciera tanto lo mismo Digo, no me hiciera tanto lo mismo No sé qué pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!